Que profunda me hiciste la herida Nada me sangra, pues sangró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices Y mi pecho todavía te siente No me explico por qué te recuerdo No debías de pasar por mi mente Por ingrata y traidora que fuiste Debo odiarte hasta el fin de la muerte De esa herida ya nada me sangra Pues sangró cuando estaba reciente Se han borrado todas cicatrices Y mi pecho todavía te siente Gracias por ver el video Gracias por ver el video